bueno pues acá estamos nuevamente con la segunda parte del primer vídeo verdad de que andamos buscando el arbolito para hacerlo en el otro vídeo no pues no lo pudimos terminar ni les pudimos enseñar verdad como cual era porque no lo encontramos igual ahorita andamos todavía en eso verdad buscándolo y pues aún no lo encontramos así que pues ahorita hoy no veníamos por otro lado a ver si encontramos aunque sea uno chiquito pues para no irnos sin nada y para tener también un arbolito de la casa así es ya que es tradición todos los años prepararnos para esta época de navidad y como les mencionaba al principio del primer vídeo pues como en el campo no hay nada igual acá pues ponemos un árbol ya de veras como les mencionaba un árbol natural así que aquí andamos en búsqueda de ese árbol que en el primer vídeo no lo pudimos encontrar porque cada año pues el clima va cambiando y las especies se van extinguiendo así que se nos ha hecho un poco difícil pero aquí vamos una rama si podemos cortarlas pero si por un caso no encontramos la especie que les he mencionado pues va a tocar cortar una rama de algún otro árbol maderable una rama así es aceptable cortarlas porque no le hace daño a un árbol bueno miren para los que vieron la vez pasada el vídeo que subimos verdad donde andamos buscando la hoja de dientes de león si recuerdan fue en este lado y también les mencioné verdad del llantén miren hoy si hay gran montón ve miren así es ahí está el llantén una planta medicinal que sirve para la tos y resfriados y también ese día encontramos una planta de granadilla de granadilla criolla vean acá hay una solo que ya no tiene fruta que venimos y estaban llenas sólo que estaban verdes así es eso fue como hace cinco o seis meses por ahí cuando estábamos en cuarentena así es así que ahorita vamos a seguir caminando a ver si quien quite y encontremos ese arbolito que se nos ha escondido demasiado vean amigos este bosque de árboles de ciprés es un árbol maderable vean aquí está una planta medicinal se recuerda en el vídeo anterior que grabamos verdad hace cinco meses como les mencionaba se trata del diente de león es una planta que tiene muchas propiedades medicinales y por este lado tenemos un caracol de bosque vean solo tenemos la el caparazón bueno ya tenemos rato de andar en la búsqueda de ese arbusto y no lo hemos encontrado que ni me quiso hacer compañía ingrid ya ya se cansó la verdad es este lado entonces porque ya le hemos vuelto todo el bosque y nada así es como les mencionaba antes no nos costaba encontrar esa especie ahora sí uno porque hay mucha maleza y es una especie de arbusto bien pequeña pero hemos decidido llevar otra otro arbusto que es bastante similar así que no encontramos esa variedad que buscábamos pero el objetivo era llevar algo para adornar en casa así que ahorita les vamos a mostrar de cual arbusto se trata a dónde está caminemos que por acá lo vimos hace un rato ah pero era más abajo es este de acá vean este es similar al que andábamos buscando tiene hojas bien fuertes que no se marchitan rápido así que como no encontramos el arbusto que andábamos buscando nos vamos a llevar este la idea es decorar en casa ya que estamos en la época de navidad no sé cómo lo piensas pero bueno jajaja para no venir por favor agosto cortalo vos si querés yo te voy a grabar bueno amigos ya lo cortamos lastimosamente hubo un error en cámara que alguien no lo grabó pensé que estaba grabando y no como el que graba yo ni sé casi de eso ajá así que vean son ramas separadas pero en conjunto forman un árbol y como les mencionaba esto es un arbusto para decir los malos comentarios que se pueden pensar que estamos talando un árbol o un bosque pero no esto es un arbusto y cada año le dan manejo al bosque así que chapodan todo lo que es la maleza y esto acá lo vemos como una maleza así que por eso preferimos llevarnos uno de estos arbustos así que lo que sigue son la parte de la decoración e Ingrid es la experta así que pues esperen la otra parte es la decoración del árbol de navidad así es así que pues esta es la segunda parte así que esperen la tercera parte pues para no aburrirlos vamos a hacer tercera parte verdad pues ya hallamos esto así que vamos a ingeniarlas ahí a ver cómo lo arreglamos y pues ustedes van a ver ahí bueno así que ahorita ya si ya nos vamos ya estoy contenta porque ya nos vamos ya estoy aburrida de andar aquí y otro también por los niños porque ya tenemos como una hora o más va y la verdad que ya nos hizo mucho tiempo andar acá ajá y pues queremos ir a ver los niños a ver si ya despertaron aquí porque hay veces que cuando no uno de ellos cuando no nos mira bueno a mí cuando no me mira se pone a llorar que pues sí que no me mira y está llamar y llamarme así que pues por eso nos vamos a ir ya y pues miren todo lo que caminamos caminamos un montón y eso que hemos hemos dado como tres vueltas o más verdad así es pero el objetivo al final lo logramos pues era llevar un árbol para decorarlo y pues ahí viene ni parece árbol pero ya decorado si se va a ver así ya decorado va a ver bonito lo importante es no perder la tradición que acá en el campo se vive así es pues yo le digo a el garba como les dije en el otro vídeo en la primera parte fue verdad así es de que le dije verdad que nosotros hacíamos eso así con jabón con espuma de jabón y pues tal vez si me queda tiempo no se los aseguro pero si me queda tiempo lo voy a hacer pues para que ustedes miren como lo hacíamos nosotros antes la verdad quedaba muy bonito porque pues la espuma verdad nosotros lo hacíamos la espuma de jabón del jabón de la barropa entonces lo dejamos bien la espuma como les digo que no se cayera de la del palo para que esperar que se sacara y luego decorarlo vi que había un volado y que es eso que es eso ah esta es una fruta silvestre ajá ya parece que he probado yo esta acá le dicen chununo ajá pero la verdad a mi no me gusta no tiene mucho sabor y también acá hay otra fruta silvestre es una granadilla silvestre vea ya hay granadilla ahí si pero esta es otra especie así que sigamos nos falta mucho por llegar en donde hemos dejado la moto y en donde me golpeé la verdad que he andado bien molesto con el cuando me golpeé en el gran árbol bueno yo creo que aquí nos vamos a ir despidiendo de este otro video espero no les aburra verdad me voy a cansar así que nos vemos hasta la próxima y que Diosito me los bendiga ya 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 ya